Bueno, aquí estamos en la quinta, parece realmente una historia cinematográfica y hasta te diría una especie de novela increíble. Mirá, El León en la Puerta. A nosotros, a ver, te tengo que confesar algo, acá a unos metros nada más está el sindicato argentino de la televisión donde nosotros venimos a jugar al fútbol. Así que esta quinta, a todos los periodistas que hemos... Sí, a todos los periodistas que hemos venido aquí nos ha llamado la atención porque la teníamos identificada justamente por estos leones. Pero parece, lo que vamos a ver ahora, una novela de García Márquez. Es decir, Los Leones en la Puerta. Tiene un cartel a la izquierda donde dice Reduzca la velocidad, entrada y salida de vehículos, radar vigila. Empezamos a caminar hacia el frente. Está en la calle Roldán al 1800. Había justamente puesto el nombre de la Quinta Nápoles. Todos recordarán muy bien la famosa Quinta Nápoles de Escobar Gaviria. Empezamos a movernos hacia la entrada. Y miren los detalles, ¿no? Ahora vamos a ir mostrando con la cámara. Dos cabinas de seguridad con las balizas como si fuera una cabina de seguridad policial. Está perfectamente iluminado todo el predio. Tiene faroles en distintos lugares, con lo cual la luminosidad es muy buena. Estamos en una zona de quintas. Y además tiene un detalle. En algunos lugares hay cámaras de seguridad donde seguramente este delincuente, desde adentro de la casa, monitoreaba perfectamente todos los movimientos que se daban fuera de la propiedad. Y estamos llegando a la mitad. Y esto se veía en las redes sociales donde él se exhibía con sus amigos, con sus familiares y sobre todo con muchísimas mujeres, mostrando esta vida que él llevaba. Aquí estamos en la pileta. Acá están todas las reposeras, las sillas, los infalables. La pileta que está en el medio de la Quinta. Y después de la pileta, ustedes van a ver claramente una parrilla que está a la izquierda. Ahora cuando salgamos van a verla. Está la casa y en un costado hay un quincho donde él desarrollaba su actividad. Y además tenía algunas cabinas donde, bueno, lógicamente estaban los perros que tenía. Había varios que seguramente le ofrecían algún tipo de custodia. Miren, acá tienen el quincho, van a ver muchísimos policías. Hay policías de infantería, hay del grupo GADA, hay de investigaciones. Hay también de narcotráfico, de enlace institucional. Hay de todas las divisiones de la policía que han venido de automotores. Porque han tenido que, bueno, participar para descubrir este hombre que, por lo que está en el expediente judicial del juez federal de Morón, Néstor Barral, venta de drogas, un call center para estafas, vínculos con punteros políticos de zona oeste. Acá hay otro detalle que llama la atención. Van a ver una... tenía como una especie de fuente en el medio del parque. También con los famosos flamencos. Esto se ve mucho en las historias de los narcos colombianos y también mexicanos. Tenía... te digo que era un lugar donde vivía porque estamos viendo que había televisión satelital. Hay también aires acondicionados. Tiene laderas. Es decir, vivía directamente en este lugar. El parque es muy grande, la casa es muy grande, de hecho, con muy buen parquizado. Hasta hay una cancha de... hay una cancha de pádel aquí en uno de los... de los costados. Tenía también algunos juegos para... para niños. Por eso la cantidad de policías, por los cuatro allanamientos que hubo, en la casa de los padres, en la quinta, en un lavadero de autos y también en el call center. Es decir, hay 15 detenidos, la mayoría son personas vinculadas a él directamente, hasta hay una mujer. Y bueno, uno de los datos principales, y esto a mí realmente no me llama la atención, es todo lo que había en las redes sociales publicado. Aquí vamos a ver un poco lo que se secuestró, para luego vamos a conversar con el viceministro y también con el subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Ahí van a ver en detalle todo lo que se ha secuestrado. Las armas, está esa famosa pistola ahí de... que tiene ese bañado, es una réplica. Está también la droga, las computadoras, los teléfonos celulares. Todo lo que ha secuestrado aquí el departamento de casos especiales, con la policía de Moreno, que es la que ha trabajado aquí, la comisaría primera, la séptima, la sexta, la octava, y todas las divisiones de la policía. Hace mucho frío, hay mucho viento, así que algunos elementos por ahí se van a volar. Es un arma falsa, es un arma de aire comprimido, pero bueno, a la simple vista te da la sensación que es una 9 milímetros y además, si vos haces una referencia directa con la historia de los narcos, Escobar Gaviria tenía la costumbre de llevar un arma exactamente igual siempre a la cintura. Por eso, bueno, este individuo siempre se identificó tanto con Escobar Gaviria como también con Amado Carrillo Fuentes, que es el famoso líder del cártel de Juárez, el Señor de los Cielos, con el cual se hicieron varias series policiales y de cine. Además, recordemos que estuvo en la Argentina ese narcotraficante y que murió en el medio de una operación quirúrgica, una estética, para intentar cambiarse el rostro para que no lo detuviera la DEA. Pero bueno, el delincuente que estamos hablando aquí, Gastón Cantero, tenía un poco esa fascinación, ¿no? Por eso vamos a conversar con el viceministro y también con las autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ministro, nos ha sorprendido. Yo decía que parece una historia de cine o hasta una novela de García Márquez. Sí, es una cuestión increíble, realmente lamentable. Esta organización criminal y su líder se identificaba, como usted decía, o simpatizaba con Pablo Escobar Gaviria. Generan esta especie de empatía, en realidad con delincuentes, ¿no? Con criminales y el resultado es este. Gente que nos hace olvidar o quiere hacer olvidar a la gente, a nuestros ciudadanos, que la droga mata, que las armas matan y el único lugar en que tiene que estar es a disposición de la justicia, como en este caso. A ver, el negocio principal era la droga, pero había montado un lavado de activos con otras actividades que le servían justamente para mover ese dinero. Bueno, sí, presumiblemente, sin perjuicio que está aún en investigación, la actividad del narcotráfico, el narcomenudeo, era su principal actividad. Pero estamos detectando un montón de tecnología que nos hace presumir una aparatología logística que implicaba algún otro tipo de actividad, como así también las tarjetas telefónicas, los documentos, había 93 DNIs que están siendo peritados, a ver si realmente son legítimos o apócrifos, sin perjuicio de que los detenidos tengan que justificar cuál es la procedencia por la cual ellos tenían estos DNI, que no eran ellos, obviamente, los titulares, así como también tarjetas de crédito y de evito que están relacionadas con estos DNI. Digo, la organización es una organización criminal compleja, es una organización que estaba integrada en principio por todos los detenidos, entendemos que a esta altura de las circunstancias están desbaratadas sin perjuicio de que haya otras investigaciones en curso que se están llevando adelante. ¿Cuál era el radio de acción? Porque por ahí el centro de operaciones era Moreno, pero después seguramente se ramificaba. Sí, en la noche de ayer hubo allanamientos desde Campana, San Martín, acá Moreno, algunos asentamientos precarios acá en Moreno. Entendemos que estaban operando en todo el ámbito del oeste, del conurbano bonaerense, pero bueno, estamos determinando si existe algún otro tipo de ramificación o relación con algún otro tipo de banda criminal. Me llama la atención otra vez que aparece el tema de los punteros políticos, como si fuera una complicidad o una cobertura permanente. No es la primera vez que detectamos este tipo de relaciones sin perjuicio que en este caso entendemos que todavía debe ser materia de investigación. ¿Cuál es la relación? La relación de los punteros políticos, la relación con empleados municipales, y qué tipo de relación es esta. Si es una relación casual, si es una relación para delinquir o otro tipo de organización. A ver, me quedé pensando lo de las tarjetas de crédito y también el tema de los documentos. ¿Puede haber situaciones con planes sociales? Se sabe siempre que se presiona a distintas personas con esto. En este momento el fiscal interviniente, el doctor Basso, está cotejando cada uno de los nombres con los listados de los planes sociales en cada uno de los planes que existen en este momento, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, y ahí determinaremos si estos tienen algún tipo de relación con planes o estos están relacionados ante sí por algún otro tipo de maniobra. Aprovecho y le voy a preguntar al comisario general Daniel García, ¿qué se encontraron en los operativos, García? ¿Hubo resistencia? ¿Había gente armada? ¿Gente que tenía armamento pesado? Sí, bueno, en este lugar no, precisamente, pero en la zona de San Martín y de Campana, en distintos asentamientos, sí, lo que comúnmente se llaman como soldados, que eran las personas que estaban con las armas de fuego en la cintura y que ofician de cuidadores de estas organizaciones. ¿Este era un delincuente que aparecía en otros expedientes judiciales o es la primera vez realmente que lo pueden atrapar? No, no, tenía antecedentes con la justicia ordinaria, también estaba siendo investigado y, bueno, gracias a Dios hoy pudimos detener la actividad de esta persona. El tema de las escuchas telefónicas aparece como una de las claves, ¿no? Porque ahí se puede percibir claramente cómo eran las negociaciones, las operatorias. Claro, sí, es parte de la investigación, además de las escuchas, los seguimientos, el control de los vehículos que tomamos, los dominios, el seguimiento de esos vehículos, la procedencia, y las escuchas, sí, ya debe ser cinco o seis meses de escucha que tenemos con esta persona y con varios integrantes más de la organización. Ajá, lo que le preguntaba recién al viceministro, ¿el centro de operaciones era la quinta o también trabajaban desde otros lugares? La zona de Moreno, esta quinta específicamente porque él vivía, moraba acá, se reunían, evidentemente hay lugar para que se junten acá, pero el barrio Catona y otros lugares de Moreno, otras fincas de Moreno también. Ahí lo veo al comisario Agüero que, bueno, ellos trabajan en el tema de investigaciones. Voy a aprovechar para hacerle una pregunta, ya que lo tengo aquí y él está siempre trabajando en el tema. Las redes sociales, parece increíble que en las redes sociales aparezcan los delincuentes exponiendo lo que hacen. Sí, sí, comúnmente los delincuentes siempre exponen su facilidad por algún líder narco de otro país, muy común eso. Es decir, exhiben sacándose fotografías con mujeres, con los autos, con las propiedades. Con autos, propiedades, armas de fuego, siempre defundando miedo. Y eso ha obligado seguramente a investigaciones y a las divisiones de cibercrímenes a empezar a usar la tecnología como nunca antes. Sí, sí, estamos trabajando en eso. A mí me sigue sorprendiendo esto de los DNI, es una cosa increíble. Justo estos días que se estuvo hablando del tema de las votaciones y todo lo demás, mirá la cantidad de DNI que hay por los números que veo, gente de distintas edades. De distintas edades. Además de la cantidad de dinero, ¿no? Hay dinero en pesos, en dólares. Ahí están los equipos de comunicaciones, la droga ya reducida al menodeo. Me voy a acercar a la pistola, que a ustedes les causa tanto la tensión. A ver. Sí, es una réplica, ¿eh? Es una réplica. Es una réplica, sí, es una réplica. Sí. Sí, es una réplica de una 9 milímetros, pero sí, es de aire comprimido. De aire comprimido. Pero bueno, sí, lógicamente, a la vista y todo, tiene las mismas características. Sí, bueno, hay armas que son armas de fuego, pero esta es una réplica de aire comprimido. Acá, bueno, acá tenemos otras. Acá tenés revólveres, tenés revólveres Pietro Beretta, tenés 38, 32, 22, hay escopetas. Bueno, tenés distintas armas, que no, bueno, esas son armas, además, por las municiones. Tenés bala de plomo, semi encamisada, encamisada, bueno, tenés distinto tipo de armamento que, bueno, evidentemente usaba cada uno de los miembros de la banda.